bienvenidos amigos de fifaestars.com estamos escuchando el himno de armenia y ahora vamos a pasar a ver las stats los rating de los jugadores de armenia tres estrellas armenia que en la última eliminatoria es un muy buen papel y la verdad es un equipo que progresó demasiado dentro del ámbito europeo ya pasó el himno vamos a pasar directamente a las plantillas con un 4 2 3 1 se presenta armenia ya vemos los puntajes vamos a pasarlo todo muy rapidito vemos el jugador del dormón sobresale en el resto de la plantilla pues ahora con 78 el delantero mausis yang 86 de ritmo un equipo interesante el armenio con buenos puntajes individuales sobre todo en la delantera los dos últimos jugadores con victor mítica ryan como carajos se diga y mausis yang marcos piselli también con un 73 se lo puede mover ahí con 76 osbilis y pues bueno tiene jugadores que deben ser del ámbito local con baja puntuación y ya vamos a pasar uno por uno vamos a pasar despacito a los jugadores pueden ver la cara que aparece esa cara que figura ahí es la cara que más o menos tienen en el juego así que se figura en la casa una cara más o menos personalizada sobre todo los el jugador más importante de acá tiene más o menos un parecido al verdadero henrik y acá vamos y si ya bueno gente esto fue equipo armenia en fifa world cup 2014 les mando un abrazo y quédense en el canal pueden seguir en las nuevas series que estamos viendo que san marino la otra pasión se la recomiendo y si no vean los demás vídeos de gameplay rating caras y demás que hay en la página les mando un abrazo y nos vemos en la próxima